La verdad que todo, a nivel musical, todo. Ha sido un impulso, ha sido una puerta abierta hacia trabajar a la Orquesta de Extremadura, ha sido lo que nos ha hecho seguir con las ganas de seguir trabajando. Siempre ha llegado como en el momento justo de... a lo mejor algún momento de debilidad y siempre he llegado a un encuentro de ojes y es como, vale, sí quiero seguir haciendo esto. Los profesores de la Orquesta Joven vienen de la Orquesta de Extremadura, entonces también hay una conexión ahí bonita. Te hace sentir como en casa, la verdad, todo el mundo te ayuda, no solo hay un buen nivel musical, sino un gran nivel humano que te hace sentir como si los conocieras a todos desde siempre. La verdad es que la Ojes también es una familia súper bonita, viene gente de todos lados, no solo de Extremadura, y al final tener siempre gente por todos lados de España con el que has tenido ese vínculo musical y con el que has convivido tanto, son vínculos que yo creo que solo se crean si tienes una oportunidad así y se quedan, no sé si para siempre, porque todavía no eso, pero desde luego súper especial. Bueno, yo creo que para Extremadura es una cosa súper importante, es una orquesta que no solo está en Badajoz, sino también en Cáceres, en Mérida, en Plasencia. Eso también da la oportunidad que gente de pueblo pueda acercarse a la música clásica, no solo a adultos y mayores, a los niños también, que es una oportunidad de ese acercamiento musical. Yo soy de Mérida, de Extremadura, y al final también para mí de pequeña era siempre un rayito de luz cuando venía la orquesta a Extremadura, mis padres me llevaban, íbamos todos como a ver a la orquesta, y al final eso se queda y eso es importante, y yo creo que eso hay que valorarlo. Yo la verdad es que solo tengo palabras de agradecimiento hacia Andrés, creo que con la Ojes ha hecho un trabajo impresionante, ha elevado la Ojes a un nivel muy, muy alto, crea también oportunidades para los que estamos empezando ahora a trabajar, la verdad es que da un gusto trabajar con él, impresionante. Crea también un poco ese vínculo familiar que tenemos, porque te dice, por supuesto, cómo mejorarnos, pero siempre desde un punto de vista muy constructivo, y creo que eso es súper importante a la hora de trabajar, y con la Orquesta de Extremadura yo creo que ahora la orquesta tiene una proyección enorme, que viene con muchísimas ganas de trabajar, con muchísimas ganas de hacer música, va a traer, bueno, y ha traído solistas increíbles, y también la oportunidad de tocar con gente así es muy importante, para Extremadura, por supuesto, y para la música en general. Creo que hacen muy buena música, y que tengamos esto aquí un tesoro, que hay que cuidar también.